Bienvenidos al programa Este es el nuevo season Mira coño Veniendo droga coño Mentira coño Mariguana coño Ese es mariguana coño B.B. Ink Check my drip This is his brand right here La mejor valveria de Wilbur B.B. Ink right here The legend himself at the crib You already know You already know And if you don't got a hundred for a shape up don't come Bang Cien dolar Cien dolar el cerquillo Cien dolar el cerquillo B.B. Ink Siéntate que te esta que es verando That's a hundred You heard for the shape up for the haircut So much light in here man Hello Welcome to the show It's a regular It's a regular Thursday at the barbershop We got B.B. Ink in the house A regular day in the barbershop Triangulo swag So you already know my brothers Make sure you like Subscribe Be pendiente Dale la notificacion Everything on el chori page Sabe lo que te quiero dejar dicho Triangulo swag Bang Look at this nigga like, look, he got a tripod, my shit on my shoulder. I ain't gonna lie, if I had some shit like this, it should have been hard as fuck. This is, come here. This is his first time here. He's doing it. Bloquelo, bloquelo, bloquelo. Bloquelo. Chorimambo. It's crazy. He was in Panama, and then he did a haircut for him. Yeah, I know that guy from Panama. From Panama. I asked him, yo, you look familiar. You look familiar. From where I know you. He said, yo, I caught you here in Panama. He said, shit. Hey, that's why you can't owe nobody no money, because guess what? We gonna find you, it's a small world, yeah? We got the mates in the house, man. Stop playing with him. Champ, champ, you better stop playing, man. They don't get beat up. Fuck you up, man. Don't get beat up. We're with us money. We got David in the house, one of my oldest clients. This man ride his bike every day to Naples. Look at his bike over there. Mo ain't shit against this guy, Mo. You know what I'm saying? Mo, the only difference between him and Mo, Mo got bigger shoes. Mo's. 30 show. Boy, Mo, you just got here to work. What time is it? What time is it? Good on me. 3 o'clock. 3 o'clock, Mo. You just got here to work. Get Mo, man. Mo, you just got here to work. I'm on a 30. Yo, this nigga trying to tough my shit. Bro, this ain't no flea market. Look, he trying to rip me. Bro, all that gay shit, bro. Yo, Roni's. My shit, nigga. My shit, nigga. Everything is mine here, nigga. Hey, man, there's so much lice here. I can't even see. Nigga didn't even see. I can't even see. It's crazy. Big bag. My guy getting a low fin. You feel me? Look at that. Ooh, swaggy. It's that drip. Call the plumber, yo. Y'all call the plumber. There's a lot of drip right here in the station. Big bag. Before y'all go to any other barbershop, make sure y'all checking the mid-time cuts. We're going to leave y'all with a little bit of drip. A little bit of everything. It is. ¡Ah! 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 Hey, tú no puedes decir eso. No sabes nada. Y que, como yo tengo tu edad, yo voy a tener igual que empatar contigo. Y que tú te pones primero. Ey, mira, primero, primero, para que todos los comillas ponte media en los zapatos. Son primera. Ponte media. ¡Ah, así es! Ponte media. Póngase media. Póngase media. Póngase media. Póngase media. Eso es primera. Estúpido. Anormal. Guanajo. Yo soy la presión aquí en esta opería, mira, la fucking presión en esta opería. Todos estos viejos me maman el huevo de uno a otro. ¡Oye! ¡Bloquea los coños! Todos estos viejos me maman el huevo, hijo. Todos estos viejos nos maman el huevo, dijo él. En fila india. ¿Tú sabes lo que es una fila india? ¿Cómo es? ¿Tú sabes lo que es una fila india? ¿Cómo es? ¿Ah, se ve? Sí. Así vienen a maman el huevo, esto es todo viejo, hermano. Only country-ass niggas notice. Este gringo que lo que come más chica y nunca ha pasado hambre en su vida. Niggas trippin', bro. Cuban fake. What the fuck you talking about? I don't want to be Cuban, nigga. Yo no quiero ser cubano, loco. Cuban fake. Tú eres un animal que quieres ser campesino, loco. Tú eres estúpido. Tú eres más estúpido por pajarme contigo, loco. Andela, lo que yo me gustaba en esta opería, hermano. No te vayas conmigo, loco, que yo no paro, loco. Pues tú, loco, no para hablar. Sí, loco. No te voy a comer bien. Te dieron corte, oye. Oye, hasta aquí, a mi país. Yo te dejé venir aquí, a mi país. ¿Qué es tú, qué es? Tú tienes que coger los paveles en mi país, loco. No, 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 no. Tú vas a seguir. Suá. 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 Tú vas a seguir. Rito, coño. Y a ti te traje las cigüeñas. Tú sabes cómo vino tu mamá en balsa, mamito. Yo soy el Cingón, mía, su número 2. Lulo está aquí, pero yo soy el Cingón, número 2, loco. Mucho sedón, hombre. Ya, ya, cállense, no. Oye, oye, no. No, 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 no. Cállense la boca, yo, loco. Cállense la boca. Hice la música. Cállense la música. Cállense ya. Hola, Ronnie. ¿Cómo es que yo voy a hablar? Oh, Ronnie, tell Ronnie. ¡No se ha hablado! ¡No se ha hablado conmigo! ¡No se ha hablado conmigo! ¡No se ha hablado conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡What's up! ¡What's up man? ¡This station right here has to be the brightest shit! ¡The fucking world, man! Oh, what's the night here? On what, the lights? This nigga say... Hey, you don't hear? He don't wanna, he don't wanna. See, I told you. Nobody want that shit but me. He said he want them all right here. Yeah, nah. Oh, shit, yo. So, we about, we about to do a funny video. Let's go. For my Instagram. We, we, we got everything, write it up. So, we gonna do it in the next, like, in the next 30 minutes. Let's go. We gonna do it. It's just getting crazy today. We got the wheelchair out here. We got Rob's broken-ass station. Today, we, we super crazy. Today, we, oh, shit. Today, we, super crazy. Today. Super crazy. Can't believe it. They broke my station. They're a big-ass bra, man. Like, y'all, bro, man. Nah, I'm playing. Ain't nobody brother. Lights, baby. Lights. Look, he brought me back. Well, me back. They do it like this, right? We're doing Hype, Hype Williams. Look, this is how Barber's on, on Instagram be like. Oh, yeah. Baby, let's pro. Barber pro. You want a haircut. You got a nice sight. Nah, nah, nah. It's just, you feel me? Just a little, you know what I'm saying? You know what I'm saying? That boy got a lot of lights going over there. He, he, stop playing. All of the lights. Hey, listen. You know what niggas that weird? Because they ain't eat. That nigga right there, he hangry, nigga. He's not hungry. This nigga need a snicker bar. He doesn't know how to speak Spanish. And you don't know how to speak English. That's why you're going to fail. The test you're going to fail the week that comes. I'm going to say, bro, Rob me told me that the president is a pigu. And the other president is not a pigu. Ah, you don't know how to speak English. He's not going to prosper. He's not going to prosper. You better not watch your head. Don't watch. Never, never. Oye, oye. Miami tiene cosas que Nueva York no tiene. Y Nueva York tiene cosas que Miami no tiene. Miami es más duro que todo. Tú me entiendes? Pero aquí, Miami es para gente. Para acá. Él no ha visto nada en su vida. Ya. ¿Tú me entiendes? Para gente que esté retirada con mucho dinero. Gente retirada con dinero. ¿Qué tú haces aquí? Véntate a Nueva York. ¿Qué tú haces aquí bailando salsa? ¿Qué no asume eso? Ya te dije que aquí en Miami. Yo te pago con el mismo guante cuando te pago. Yo tengo pistola. Ah, sí. Cuando tú me toques, mi vida está en peligro. Con ni sella. Con ni sella. Con ni sella. No va a pasar nada. Está acá tan cara. Viejo hace 60 años muere la mano un jovencito. Bloquealo, Olesi. Bloquealo. Bloquealo. Bloquealo, Olesi. Lo va a bloquear, Olesi. Díselo, díselo, díselo. No, él lo sabe ya. ¿Está bloqueado? No, señor. Yo voy a traer unos guantes. ¿Un cepillo de qué? No, voy a mañana a comprarlo. Yo se los voy a tirar. Si no se los voy a tirar por él, yo voy a traer. No se los voy a traer. No se los voy a tirar. No se los voy a tirar. Se van a poner los guantes. Ya ustedes saben. Problema lo que hay. No, hombre. Yo no entiendo esa vaina. No, yo estoy hablando serio. Estoy hablando serio. Esto es lo que estamos dando ley. Esto es lo que está hablando serio. Yo no. No, ya. Un tibre con 300 seguidores. Dice que es hate. Es fuerte respeto. Ay, diablo. 300. El diablo. Así no. Es fuerte respeto. Lo que hay es que escuchar a este tibre. Yo no estoy educando views. Dice que es famoso. Si tiene un canal de YouTube con 100 views. En Tokio. ¿Tú sabes lo que es la bailar a Tokio por 100 views? Me quedo aquí. Tengo maníra. Y llega a 8. O verlo con este domingo. Ay, mi madre. Todo mío. En Tokio. Ay, yo ya lo grabo todo. Sí, bueno. Con la mano. Sigue la cabezuda. Lazy. Si tú quieras. Si tú quieres. BAM. Y ya. I gotta testify. Come up in the spot. Look at extra fly. For the day I died. I'm a testy guy. Got a testify. Come up in the spot. Look at extra fly. Hey man, I don't mean to stop y'all, but I suffer from the world. Big dick syndrome, can't walk. Hey, but for real though, my shit hurts, fuck me, baby, let me go get a beer right quick. Hey, no lie, don't look, this is why I'm really on this shit, though, I gotta practice shit. Look at this shit on camera, watch. Hurt, light, yo, what's up, dawg, I got hurt, yeah, yeah, I kicked a nigga in his ass, but I broke my leg, boy, you ain't gonna believe that shit hurt for last week, ah! We do the behind the scenes right now for the video for Instagram, so stay tuned on Instagram, mad views, right now. Yeah, that's it. Take four, let's go. Wow, 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 wow. Ah, sí. 3, 2, 1. 2, 2, 1. Well, amigo cuti, y演, y que te pasto loco? Fuel your Cro el que andaba conmigo, coño? Esto y de semana pasado, coño! Que vaya, coño! Al hospital mas hayker y que se haga analisis, coño! Que se haga, coño! Prueba! No, pero prueba, pa' que eso, pa' que la prueba, pa' que manito? Que se haga, pro-ba, coño! Para eso se contagian, coño, disse maldito flow que yo tengo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo bloqueamos! ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tú el que andaba conmigo este fin de semana pasado Que vayas al hospital más cercano y que sigas a análisis que se haga coño, prueba coño no pero prueba pa que y eso pa que la prueba pa que manito que se haga prueba coño, pa que si se contagian coño de este maldito flow que yo tengo